Como siempre, ¿no? Como se debe de ver. Obvio, pero si nos queremos. Mami, qué guapa. Hoy te lo dije, estás más guapa que... Me pinte y me pinte. Oye, ¿qué pasaría si te echan otra vez algún dinero por ahí? No, porque ahora el que sale encuerado es Pablo, no yo. Así que se lo podrían tirar a él. El que sale encuerado es Pablo. Ya no, cambiamos, cambiamos, cambiamos. Ahora es él. Así que ahí se lo... Oye, ¿qué momento tan divertido? La verdad es que no suele darse las obras como tal, pero quiero preguntarte, ¿lo tomaste de manera de diversión o en algún momento te sentiste tan divertido? Mira, en la vida uno tiene dos opciones. Las cosas que pasan, tomárselas con humor o sin humor. Y hasta las cosas más terribles, cuando te las tomas con humor, siempre son buenas. Entonces yo he decidido que en la vida todo me lo tomo con humor. Lo bueno, lo malo. Ahí están los amigos. Viene, viene, viene. ¿No que ha peleado? Viene, viene, viene. ¿Se pelearon o no? ¿No que estaba peleado? Ahora sí. ¿Por qué tanto confiado? Uf, es que me estaba cambiando. Me cambian de ropa. Me le gusta encuerarse, le gusta encuerarse, le gusta encuerarse. ¿No lo gustaría hacerlo solo para mujeres? Ustedes que están en tanta... No, eso lo hacemos en privado. Como tenemos camerinos juntos, yo me desnudo para él y él se desnuda para mí. Ahora va a salir el nuevo chisme, el nuevo chisme. Pablo, mira, aquí le doy uno nuevo. Algo... Oye, no te vayas. Oigan, siempre robando cámara. ¿Lo dices en serio? Sí. Oye, feliz. Gracias por estar aquí con ellos, la verdad, todos los chismes son chismes. Gracias, no, gracias por venir a la siena. Bye, bye.